turismo sustentable chile un país destacado a nivel internacional esta semana en agenda sustentable expertos nos detallan algunas iniciativas locales para visitar en agentes de cambio y anfranco marcone conversa con el representante de la bicicleta verde que nos cuenta cómo están impulsando el cambio de paradigma y para cerrar en nuestra sección empresas glampi nos habla de su modelo de negocios que tienen como foco la protección del medio ambiente y comienza agenda sustentable como están amigos amigos sean todos muy bienvenidos a un nuevo capítulo de agenda sustentable siempre velando por el cuidado del medio ambiente a principios de este mes en diciembre chile ganó por segundo año consecutivo el llamado oscar del turismo como el mejor destino verde en el planeta este premio reconoce la existencia y promoción de destinos de naturaleza y la planificación desarrollo y fomento de experiencias turísticas responsables y sustentables con el medio ambiente según las políticas de estado el desarrollo turístico debe ser sustentable y se debe basar en la protección de los recursos naturales qué iniciativas existen en este país revisamos lo que dicen los expertos bueno el premio que nos ganamos que fue por segundo año consecutivo y la cuarta vez que ganamos este premio muestra que los turistas están buscando chile por su destino naturaleza pero nosotros entendemos en este gobierno del presidente gabriel boric y también en nuestra subsecretaría que el turismo de naturaleza no es sino de manera sustentable que estamos haciendo para que esto ocurra hemos desarrollado sellos ese que permite que distintos emprendedores emprendimientos y empresas del sector turismo puedan adherirse efectivamente a una política de turismo sustentable tenemos mesas de sustentabilidad que nos han ayudado a avanzar profundamente en que nuestro turismo sea sustentable sea sostenible y también estamos trabajando para que los principales destinos turísticos sean turísticos desde una manera sustentable donde todo el destino tome medidas concretas trabajando por ejemplo con una pl tenemos mucho más trabajo y el último que hemos lanzado es el foro de inversiones verde en el marco del omt porque este es un año de inversión verde para asegurar que las próximas inversiones que se hagan de manera turística en nuestro país sea con la mirada verde certificado de compromiso de turismo sustentable que es bueno una herramienta que tienen restaurantes alojamientos por operadores agencias de viaje y guías de turismo para justamente iniciar su camino hacia la sustentabilidad que consiste lo revisamos a continuación sabían que chile cuenta con 70 servicios turísticos sustentables qué significa eso el servicio nacional de turismo diseñó la ruta de la sustentabilidad que considera una serie de herramientas que permiten operar minimizando el impacto ambiental todo este camino es reconocido con el sello s de turismo sustentable entonces cómo se puede postular al sello s de sustentabilidad turística bueno para hacerlo hay que seguir los siguientes pasos lo primero que tienen que hacer es crear una cuenta en el servicio nacional de turismo luego acceder a postular sello s para completar con información los campos solicitados en un auto diagnóstico en el segundo paso sernatur realiza una consulta regional con instituciones competentes en sustentabilidad para evaluar lo que pusiste en la primera etapa luego se realiza una auditoría que verifica en terreno los requisitos del sistema y finalmente los antecedentes de tu postulación son evaluados y aprobados por la mesa nacional de sustentabilidad turística ustedes se preguntarán por qué es importante tener este sello s de sustentabilidad bueno este sello también cuenta con un respaldo internacional porque también lo apoya el consejo global de turismo sostenible si ustedes tienen este sello s en sus emprendimientos relacionados al turismo van a poder ser visibles también por ejemplo en el buscador de sernatur y también van a poder ser parte de las acciones de promoción de esta misma institución bien vamos a dar inicio a nuestra sección agentes de cambio junto a Gianfranco Marcones tenemos harto de compartir con ustedes partiendo Gianfranco cómo estás bien y tú preocupadas fíjate quería partir esta reflexión que tenemos en agentes de cambio con lo que ha pasado en este mes de diciembre ha sido un mes que sabíamos iba a ser caluroso pero ya se han registrado incendios forestales qué balanza harías tú en estos primeros días de el último mes del año a ver yo creo que un término de primavera muy extremo estamos teniendo llegó tarde y a lo mejor eso se tenía un poco previsto que se iba a demorar un poco en llegar a la condición más de verano pero cuando llegara iba a llegar con todo porque el fenómeno del niño también genera eso el aumento de temperatura el mismo cambio climático igualmente pero estamos viviendo una primavera muy inestable te acuerdas con muchas nubes con un noviembre con lluvia un estudio con lluvia que también es propio el fenómeno del niño pero pero iba a llegar no sabíamos cuándo pero iba a llegar y ocurrió que llegó justamente la semana pasada con altísimas temperaturas de fin de semana recién que pasó altísimas temperaturas 35 en el centro santiago 40 en algunos sectores así que eso nos hace en cierto modo que somos seres humanos más vulnerables entonces cuando queramos pensar como dice acá calor extremo amenaza el turismo el turismo en hacer turismo tenemos que tomar ciertas precauciones quizás adultos mayores niños los horarios en que vamos a hacer el turismo los horarios en que vamos a hacer un trekking por ejemplo los lugares que vamos a visitar estar muy pendiente el pronóstico meteorológico que puede haber de repente una tormenta que está siendo muy frecuente hoy en día en chile en sectores cordilleranos una aluvión vimos por ejemplo en invierno los grandes eventos que tuvimos de lluvias personas no tenemos cuando una segunda señora embarazada en ancoa que ya era de santiago porque estaba en ancoa porque había ido a ver a su familia pero quizás no se había percatado del pronóstico que iba a ver que indicaba que iba a ser un fin de semana complejo entonces eso nos hace ser más vulnerable quizás tomar algunas acciones y por otro lado yo le haría otra mirada de que también tengamos precaución con cómo actuamos vimos el fin de semana el escenario que quedó ahí en la peregrinación de los basques de la basura en los ambientes naturales y eso genera 1 contaminación y dos obviamente más posibilidades de incendios forestales por esa misma basura que está ahí y a propósito claro de lo que decías tú que nos convoca hoy día el turismo sustentable cómo ves tú en las condiciones climáticas que se vienen en los próximos meses en relación a lugares turísticos que solemos visitar estoy pensando en reservas naturales sobre todo en la zona centro y centro sur que sabemos que el año pasado particularmente vivieron un verano bien bien intenso bien intenso sí a ver yo creo que siempre unas vacaciones en un ambiente natural va a ser mucho más llevadera que en la ciudad misma es decir si tú estás parado frente al sol lleno de edificios al lado con cemento va a ser una sesión térmica brutal pensando en 35 grados pero si por ejemplo estás en el real siete tazas con 35 grados probablemente va a ser más llevadero porque tienes más árboles puedes capear debajo del arbolito tienes un suelo que irradia de manera distinta el cemento entonces tienes agua que puedes obviamente refrescarte entonces más llevadero pero siempre que tener precaución 1 ante escenarios fenómenos del niño estar muy pendiente pronóstico del tiempo ante posibilidad de ahí de alguna lluvia que en verano obviamente son complicadas y también de la posibilidad de incendios forestales cercanos para que no me pille desprevenido y además tener mucho cuidado con la generación de ese tipo de fenómenos así que yo creo que más o menos el tramo más complejo puede ser claramente desde coquimbo hasta la región de nube la región del vídeo vídeo donde todo indica y ya tuvimos este fin de semana que algunos días podríamos marcar temperaturas incluso sobre los 40 grados ahora estuve la precaución porque esto no es que haga calor y salgan los incendios forestales como así por sí no sino que la gente lo que lo ocasiona y te quiero invitar a mi lado voy a pasar para mente el agente de cambio del día de hoy tiene que ver con eso no contener conciencia de el ambiente en el que vivimos que todo lo tenemos que cuidar claro que sí bueno justamente ahí de la frase lo dice agentes de cambio personas agentes que están haciendo algo obviamente del punto de vista social por ejemplo pero también del punto de vista ambiental que son en cierto modo los pilares de la sostenibilidad que es donde tenemos que apuntar ahora por eso natales te quiero invitar vamos a invitar a pasar a nuestro amigo joel martínez él es cofundador de la bicicleta verde que te suena que puede ser la bicicleta verde ya el nombre me encanta porque la bicicleta es amigable y que sea sustentable y verde mejora uno no claro que sí cómo estás bien bien muy buenos días cuéntanos de partida qué es lo que es la bicicleta verde bueno la bicicleta verde es un operador turístico que se dedica a pasear gente en bicicleta nosotros no nos dedicamos a ciclistas que vienen de calzas y preparados para algo extremo sino que lo que buscamos es hacer turismo cultural en bicicleta tanto en la ciudad como en alrededores urbanos principalmente rurales como principalmente viñedos o sea no va por ejemplo a farellón en bicicleta no no hacen una subida que puede ser complicado si tienes ganas de hacer 80 kilómetros no somos el indicador nosotros somos familiares y en ese mismo trayecto aparte de ser en bicicleta ustedes le enseñan a las personas dónde están exactamente los circuitos son guiados por guías expertos y apasionados además que nos van mostrando los distintos lugares hablamos de la cultura local hablamos de les damos tips a los turistas también de qué otras cosas pueden hacer en esos siguientes días en chile y bueno y también trabajamos con colegios ya son las dos áreas trabajamos en el mundo del turismo y también trabajamos en el mundo de la educación hoy tengo una pregunta porque la bicicleta de por sí es un medio de transporte limpio pero que se llame verde tiene que ver también con lo que ustedes dejan en la gente porque nos explica un poquito más de este concepto que está relacionado con la sustentabilidad también bueno desde que partimos con la bici teníamos dos ideas uno que fuésemos una una empresa fácil de recordar de cuando el gringo le pregunta al taxista oye cómo se llaman esos tipos que van en las bicicletas verdes y dos que nuestro interés es hacer turismo sustentable y turismo relacionado con la comunidad en la que estamos insertos ya es súper importante para nosotros que además de todos los relatos históricos culturales también tengamos un relato relacionado con la gente a la que estamos visitando perfecto oye joel bueno el 90 por ciento de sus transportes no son motorizados eso ya lo hace verde hay algunos que tienen que ser tú me contabas un rato que van a casa blanca por ejemplo a las viñas y obviamente traslado allá tiene que ser motorizado pero qué pasa por ejemplo si un miembro grupo no sabe andar en bicicleta bueno ahí hay dos caminos ya cuando es un circuito turístico nosotros tenemos bicicletas dobles ya que hemos hecho un trabajo muy lindo con no videntes por ejemplo que van en la bicicleta de atrás mucha gente que nunca ha andado en bici pero que vive el parque forestal con donde lo va manejando otra persona delante esa es una opción también tenemos carritos para niños y cuando lo hacemos con colegio hacemos un taller un taller para aprender a andar en bicicleta porque nosotros creemos cuando éramos chicos era muy común que salíamos con los amigos con los amigos a andar en bicicleta hoy día eso ya no sucede ya no es algo tan cotidiano entonces salir con los compañeros de curso en bicicleta van a ver algunos que no que no saben por distintas razones oye y me da un rato joel hace un ratito atrás de cámara que es brutal como era la mayor cantidad de la gente que vive sector rural sabe andar en bicicleta cuando tenemos un colegio que es de zona rural que viene a santiago hace poco tuvimos unos chicos de ralco que vinieron de quinto y sexto a recorrer la quinta normal en bicicleta todos sabían andar en bici pero los chicos de santiago es donde hay más niños que no saben exactamente y para nosotros fue al principio súper sumamente sorprendente le pedíamos a los profesores que nos trajera la lista de cuántos niños no sabían andar en bicicleta me decían tres y ahora nos dimos cuenta que los niños les daba vergüenza levantar la mano y decir yo no sé andar en bici los grupos son más grandes entonces nuestro taller es mucho más especializado y personalizado y cuando logramos en dos horas que alguien logra andar en bici igual nos aplaudimos nos abrazamos estamos felices hoy hay una culpa también para las ciudades porque yo creo que no es que falte incentivo para aprender a andar en bicicleta es que un papá no le va a enseñar al niño si es que la calle no está condicionada para aquello bueno nos decías tú que trabajan con colegios con turistas con chilenos donde te podemos encontrar como la gente se une a la bicicleta de bueno la bicicleta verde puntocom es nuestro sitio web por instagram directo arroba la bicicleta verde ahí están los datos y y estamos súper abiertos a recibir a toda la gente chilenos al principio los chilenos eran nuestros los menos ya y ahora cada día es más interés de gente de regiones y ya ha tenido celebridades así cierto por el mccartney fue uno de nuestro no lo podíamos creer bueno la indicación de la producción era mantener la distancia y no tomar fotos nosotros oye cómo no vamos a tener una foto con el mccartney felizmente un diario paparazzi lo puso en portada y pudimos tener ese recuerdo hoy quisieron con forma carne que recorrimos desde su hotel en las condes hasta el parque en el parque bicentenario recorrimos toda la zona del parque bicentenario hasta el parque de las esculturas con él su señora y su equipo de seguridad para que eran más que el equipo que seguramente de ustedes mismos y tengo una pregunta hay gente como yo a mí me gusta mucho la bicicleta pero tengo prensiones de andar en bicicleta en la ciudad para quienes tienen quizás miedo de unirse a la bicicleta verde porque se me puede pasar algo quizás no me manejo muy bien qué medidas de seguridad toman para que este esta experiencia sea sustentable pero también segura bueno nuestra nuestra prioridad es en lo que hacemos primero seguridad segundo pasarlo bien que una obligación y tercero en la información aprender entonces primero está la seguridad son grupos pequeños por circuitos que ya hemos diseñado previamente nuestro equipo sabe cuánto se demora cada semáforo y la mayor parte de los circuitos utilizamos parques por ejemplo el que viene desde el bicentenario de vitacura hasta la estarria son principalmente parques bueno muchas gracias jueves por haber estado con nosotros claro una historia buena que hace por supuesto también el turismo en chile que ojalá sea cada vez más sustentable gracias por haber estado con nosotros jueves martínez cofundador de la bicicleta gracias por la invitación que estés muy bien oye me gustó lo de polvo a carne y me gustó me gustó hoy también lo que me gusta es que si hay gente sustentable nosotros nos vamos a separar brevemente y continuamos con más proyectos prepárate ya llega la super quincena de totus para rellenar tu despensa esta navidad porque con todos tus y todos a ahora ahora y disfruta mucho más me empecé a valorar no importa el que dirán y mi felicidad comienzo a liberar porque disfruta de ser tal cual eres con danon light and free porque mostrarte natural te hace free como el nuevo danon light and free skir mucho más natural y con 10 gramos de proteína danon light and free rico y sin azúcar un yogur light pero sobre todo free mmm danon fame 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 parfum the new fragrance dance by ruban disfruta de ser tal cual eres con danon light and free disfruta de ser tal cual eres con danon light and free porque mostrarte natural te hace free como el nuevo danon light and free skir mucho más natural y con 10 gramos de proteína danon light and free rico y sin azúcar un yogur light pero sobre todo free mmm danon esta navidad cumple los deseos de quienes más quieres encuentran miles de regalos de las mejores marcas aprovecha juguetes con 30% de descuento productos seleccionados todos los deseos están en falabella.com entre ya nuestro compromiso no se detiene bajamos y congelamos nuevos productos para seguir construyendo porque un maestro que se levanta es un maestro que pone a chile de pie si renovamos nuestro compromiso bajamos y congelamos nuevos productos para seguir construyendo volvamos a construir sodimac más socios que nunca 212 heroes for him and for her disfruta de ser tal cual eres con danon light and free porque mostrarte natural te hace free como el nuevo danon light and free skir mucho más natural y con 10 gramos de proteína danon light and free rico y sin azúcar un yogur light pero sobre todo free mmm danon regresando de la pausa les quiero hacer una pregunta quedan solos días para navidad y estoy segura si o no y sonó el arbolito de navidad bueno si todavía no lo arman les tenemos una recomendación para poder hacerlo obviamente de manera sustentable una idea original del equipo de tele 13 quieres armar un árbol de navidad original y sostenible aquí te enseñamos cómo hicimos este árbol de esquejes con carmen de tienda taiken lo primero es identificar esas plantas que están para sacarle esquejes como esta monstera adanzoni y este enorme cortado un lemon que trajo la carne tienes que localizar dónde están estos coditos y entre uno y otro debes cortar en diagonal con una tijera limpia aplica enraizante como jerry rups en los cortes para sellar y estimular el crecimiento de raíces una vez que tengas los esquejes ponlos en vasos con agua ahora busca una repisa triangular yo tenía esta que compré hace un par de años en casa ideas y le puse una escalera de madera de ikea para dar la altura esta será la base de nuestro árbol ahora vamos a comenzar a posicionar los vasos con esquejes en la repisa intenta que tapen la mayor cantidad de espacio posible te puedes ayudar con estos ganchitos de 3m que son muy útiles los frascos con esquejes más frondosos deben ir abajo y los menos frondosos arriba para darle un toque extra y tapar esas zonas más difíciles puedes agregar unas hojas y ramitas pintadas doradas en este caso cortamos unas hojas de mi filodendro paraguayo que estaban feitas y recogí estas ramitas con pelotitas de la calle que no tengo ni idea como se llaman y las pinté con spray dorado ahora a colocar las luces unas que no sean muy potentes para que no quemen las hojas aquí me tocó desenredar las luces de la iva del año pasado que son a pilas y listo ya tienes un árbol de navidad único económico lindo y sustentable guarda este vídeo para armar el tuyo este o el próximo año tips de oro aplica bioestimulante natural para que se mantengan lindas nuestro regalón es canacti que lo aplicamos vía foliar dos o tres veces por semana ahora sí feliz navidad a muchas familias parejas o simplemente grupos de amigos les encanta ir a acampar pero también es cierto que a veces este proceso es algo engorroso ¿no? bueno así nace glampi una startup chilena que entrega todas las características de los campings sumando un especial cuidado al medio ambiente conozcamos su historia en la sección empresas hola como están bienvenidos nuevamente a la sección empresas aquí en agenda sustentable hoy vengo con una buena noticia para aquellos que les gusta el camping o un poco más la experiencia outdoor acá en chile porque me encuentro con tomás collados que es socio fundador de glampi que nos viene a contar de qué se trata esta iniciativa ¿cómo estás tomás? muy bien gracias y gracias por la invitación sí muchas gracias por estar aquí también y primero para la gente que no sabe de qué se trata glampi cuéntanos ¿qué es este servicio? mira glampi es una nueva forma de acampar nosotros lo que ofrecemos es una experiencia donde tú tienes tu carpa armada en el momento que tú llegas al camping tienes tu carpa lista con todo el equipamiento con colchón con plumones etcétera estufita frigobar todo listo para llegar y acampar y es una forma sustentable porque en el fondo no tienes que gastar en equipamiento y no hay una compra de equipamiento que básicamente uno lo ocupa una vez al año o dos veces al año sino que esto está todo el rato reutilizándose entonces esto también lo que intenta es acercar el camping el concepto de camping a la gente que quizá no le gusta tanto esta incomodidad de armar la carpa armar el auto etcétera porque uno también puede ir en una cabaña pero prefiere este servicio ¿verdad? exactamente y uno puede vivir la experiencia todas las partes positivas digamos del camping que es hacer un fueguito hacer un asadito mirar las estrellas están en contacto con la tierra con la arena con la montaña todo eso uno lo puede vivir pero no teniendo que estar incómodo no teniendo que tener frío o tener que sufrir como la inclemencia del clima entonces eso es un poco la experiencia como un poco un mix entre la comodidad de un hotel o de una cabaña con la experiencia del camping oye y tú previo a la entrevista me decías que tienen una red de campings al final que tienen el servicio de glampi ¿verdad? claro exactamente la idea no es que uno se quede solamente en que conozco el camping de por ejemplo los molles sino que la gracia es que uno puede ir a ese camping pero después puede ir a otro que está en el sur o a la Patagonia o en el norte en Punta de Choro o Isla Pascua quizá en el futuro a ver si no va bien la idea es que a cada lugar que llega uno sabe que va a llegar más o menos al mismo estándar de la misma carpa del mismo equipamiento muy parecido entonces como que a uno le da la seguridad de poder recorrer Chile de forma cómoda y sin tener que llevar nada en el auto no hay que cargarlo no hay que uno llega y se instala y actualmente ¿dónde tienen presencia? porque me imagino que quieren estar en todo Chile pero hoy en día si yo me meto al sitio web de glampi ¿dónde puedo acampar? actualmente estamos en Matanzas en un camping de olas de Matanzas se llama estamos también en los molles un camping que se llama Chivato estamos también en Siete Tazas en un camping que se llama Entre Rocas que acabamos de abrirlo que está muy bonito al lado del río y estamos prontos a abrir uno también en Longotoma que es también como a dos horas de Santiago y en conversaciones como en Punta de Choro, Pucón y Patagonia Oye Yey tú estabas mencionando experiencias un poco negativas asociadas al camping esto por ejemplo de pasar frío o ver el tema de la organización de cómo armar una maleta al final para irse a acampar ¿eso es algo que te pasó a ti, a tus socios, es algo que los inspiró para poder armar glampi? Sí, mira, nosotros desde chicos también hemos acampado con mis socios nos gusta mucho la naturaleza pero también hemos tenido algunas malas experiencias por dos lados una que hemos tenido la experiencia de pasar frío o que se te pega la carpa con la lluvia o todo ese tipo de cosas que al final te matan un poco la buena experiencia de estar haciendo un fueguito, etc. y la otra es que hemos tenido la mala experiencia también de que hay campings donde hay gente que va a carretear y que no te deja en el fondo disfrutar la naturaleza y eso hoy día es como lo que tratamos de mejorar y darle al usuario o al cliente una experiencia que sea como súper rica y cómoda ya sacar la barrera de hacer el auto, como por ejemplo yo tengo un hijo y con mi señora la última vez que fuimos a acampar, antes de glampi obviamente, nos demorábamos medio día en armar el auto y después medio día en desarmar el camping y armar las cosas en el auto entonces al final uno en un fin de semana largo pierde un día entero y además pasando frío, etc. entonces eso es un poco lo que acerca a la gente porque la gente ahora dice chuta a ver, antes no me atreví a acampar pero quizás ahora que tengo todas estas cosas sí, y nos pasa que nuestros clientes nos dicen yo nunca he acampado en mi vida y ahora con ustedes me atrevo y lo pasan increíble porque pueden disfrutar esto de la naturaleza del contacto con la tierra que es muy rico y pensando en la gente que nos está viendo y que quizás quiere saber cómo agendar al final este servicio, cómo lo puede hacer tienen sitio web me imagino, redes sociales es un sitio web que se llama glampi.com, súper fácil, súper recordable también pueden buscarnos en Instagram que es glampi-com y pueden reservar a través online o también nosotros les podemos ayudar en la reserva es súper fácil, súper intuitivo, tienen que solamente ahí poner como las fechas, el lugar y listo es todo online Oye Tomás y para ya ir finalizando, bueno, sabemos que Chile hace poco fue nuevamente destacado por los Oscar del turismo verde, turismo sustentable ¿Tú crees que entonces acá pensando en este tipo de iniciativas existe potencial para que se hagan más negocios ligados al turismo sustentable? O sea, de todas maneras, creemos que, de hecho partir en Chile nosotros podríamos haber dicho, tratemos de partir en un país que realmente sea relevante a nivel de camping o glamping, pero Chile es de verdad que es un país que yo creo que emprendimientos extranjeros deberían partir acá si es que quieren hablar de turismo sustentable o turismo donde tengan mucha diversidad Chile tiene una cantidad de diversidad de paisaje y de clima impresionante entonces también eso hace que el campista, como les decía antes, que quiere vivir distintas experiencias quiere estar en la playa, pero también quiere tener nieve, pero quiere tener Patagonia, animales, desierto puede hacerlo de forma demasiado fácil, o sea, se toma un avión desde Santiago un par de horas o se va en auto, lo que sea, pero es muy fácil vivir estas distintas experiencias y creemos que Chile tiene un potencial enorme que aún todavía no se aprovecha bien hemos recorrido algunos campings que tienen unos lugares increíbles pero una infraestructura súper básica todavía entonces queremos ayudarlos a mostrar este Chile que tenemos hoy día a todo el mundo que una persona que venga desde, no sé, Alemania tenga la capacidad de recorrer Chile en todos estos lugares pero con la comodidad de no tener que andar con la carpa, el saco y todo eso los invito a que experimenten esto del camping la gente que todavía no se atreve, que tiene un poquito de miedo al frío que tiene un poquito de miedo a que no les gusta esto de dormir en colchoneta un saco de dormir, ahora tienen la posibilidad, ya no tienen excusas así que también las parejas que querían ir a acampar pero su marido no quería o su señora no quería o su polola pololo porque el otro no quería bueno, ahora se acabaron las excusas hay que conocer nuestro país hay que llevar a los niños también a la naturaleza a que experimenten, a que conozcan, a que conozcan su fauna, su flora así que los invito a todos y todas a que se metan a clampi.com reserven, no lo piensen dos veces es mucho más barato que ir a un hotel y las vacaciones es el momento para un poco explorar y conocer esta naturaleza que tenemos en Chile Bueno, muchas gracias Tomás por haber venido acá a Agenda Sustentable Muchas gracias por la invitación, se pasaron y nosotros nos volvemos a encontrar en otra sección de Empresas que estén muy bien, cuídense Bien, con este programa de Turismo Sustentable llegamos al final de Agenda Sustentable le damos las gracias por acompañarnos y nos reencontramos prontamente por las pantallas de T300 ¡Gracias!